En el traque el honestar en Dallas corría un morito De blanco lucía el pelaje elegante y muy bonito De la frente hasta la cola de las patas del gadito El caballo lo llevaron a correr las parejeras Fue y le jugó al cazador en Odessa la primera No pensaban que lo invicto con el pintor lo perdiera Jaime y José dos hermanos Miranda era su apellido Del morito eran los dueños Sierra Brava su partido Y el señor Alonso Loya su pastor reconoce Al gato negro y al siete leguas blanqueados Al moro y a su atrasito también lo dejó pintado Hasta Carichic nos vamos compa Jaime Don Javier Alonso y Luper Torres Ahí está hoy ya Le jugó al moro piedrero que en puertas salió adelante En trescientas treinta yardas el pintor entró a ganarle ¡Gracias! ¡Gracias!